¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que me acompañan en una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Astrid Ábalos y desde la sala de redacción de la prensa gráfica, estas son las noticias más importantes en este miércoles. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó la mañana de este miércoles que la firma del convenio para las visas de trabajo en Estados Unidos aún se encuentran en proceso, por lo que no se ha iniciado el reclutamiento y selección de las personas que deseen aplicar. En este momento, ni el mismo Ministerio de Trabajo está llevando a cabo el proceso de reclutamiento y selección de personal. Lo que está pasando es que en vista del anuncio hecho y de muchas personas que se han prestado a desnaturalizar con publicaciones falsas, es que está llegando bastante demanda sobre el tema de las visas. Aproximadamente el 22% hasta el día de ayer es el nivel de porcentaje de gente que dice que viene directo a eso, a eso. Sin embargo, cuando ya nuestros equipos empiezan a explicarle que tenemos una bitácora de opciones, ahí tiende a bajar un poco. El ministro destacó que, de concretarse el convenio, entre 1.500 a 10.000 salvadoreños podrían recibir la visa tipo H-2A. El abogado y representante legal de la empresa, Quimagro, Antonio Vega, presentó este miércoles ante la Fiscalía General de la República una petición de avances relativos al aviso penal interpuesto en contra del exfiscal Douglas Meléndez. También pidió a la Fiscalía la reapertura del expediente de una denuncia contra tres exmagistrados de la Sala de lo Constitucional. Una denuncia contra el exfiscal anterior, Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, por los delitos de omisión de investigación, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y desobediencia. Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sonia Dinora de Varías, conforme a la Constitución, normas internacionales y leyes de la República, por la razón de haber cometido un posible prevaricato, un delito penado de tres a diez años según las leyes de este país, por una sentencia en contra de una empresa de nuestra, Quimagro, la cual no han resuelto actuales magistrados, pero que los anteriores magistrados han cometido este posible delito al distorsionar las leyes y la Constitución de este país. Según manifestó el representante de Quimagro, la demanda contra el exfiscal fue interpuesta en marzo pasado y hasta la fecha no han tenido respuesta favorable por parte de las autoridades. El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, participó en una reunión en Washington, D.C., junto a sus homólogos de Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos. Durante el encuentro, Rivas destacó los avances que han obtenido como parte del Plan Control Territorial ejecutado por el presidente de la República, Nayib Bukele. El ministro aseguró que la estrategia de seguridad que impulsa el gobierno ayudará a reducir la migración forzada, ya que con el control de los territorios, los salvadoreños tendrán mejores oportunidades en El Salvador. En la reunión también participaron el director de la Policía Nacional Civil y de la Dirección General de Migración y Extranjería. La alcaldía de Mexicanos dio un plazo de 72 horas a los comerciantes de gas propano de la localidad para que soliciten sus permisos municipales y de no hacerlo, advirtió con clausurar los negocios. El llamado de la alcaldía surge luego de que durante la inspección municipal se identificaran 15 comercios de venta de gas propano, confirmando que ninguno de ellos cuenta con los permisos necesarios. La alcaldía les ha dado hasta el 16 de agosto para cumplir con el trámite. El pasado 12 de julio, una explosión registrada en una venta ilegal de gas propano en mexicanos, provocó la muerte de cuatro personas y 20 más resultaron con diversas lesiones. Hasta la fecha, el gobierno municipal confirmó que ninguno de los comerciantes ha llegado a solicitar su licencia de venta. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos espero como siempre mañana con más información. Hasta luego.